Continuamos aquí en Metrópolis con pues este acto de intolerancia que pues tiene molestos a muchos ciudadanos pues llega y dispara en contra de un ciudadano que hace literalmente su trabajo regular al tránsito porque está haciendo una obra allí Bueno y Capitán José Luis gracias por estar con nosotros ¿Cómo va la búsqueda de esta persona que disparó en contra de este ciudadano? En este momento pues ya tenemos la identificación de las placas gracias a la ciudadanía los videos y fotos que nos han compartido de todas formas también estamos en investigación para identificar si es un arma de fuego o es un arma de fogueo dado que las dos son totalmente distintas, tienen la misma acción pero son distintas una nos causa unas lesiones, la otra no pero este hecho de intolerancia es irreprochable para nuestra comunidad nosotros debemos de ser muy tolerables más cuando estamos teniendo unos arreglos de las vías en donde vamos a tener una mejora tanto para la movilidad vehicular y peatonal eso nos ayuda también en la seguridad ciudadana ¿Qué decirle pronto para los conductores, para que mire, respeten a ellos como se están haciendo el trabajo? ¿Tienen que dar una vuelta más? Sí, pero es por el propio tiempo que son las obras para la mejora de la ciudadanía Claro que sí, la invitación a la ciudadanía es de que seamos tolerables a estas regulaciones de tránsito o de la vía de acuerdo a las mejoras o arreglos en las vías públicas teniendo en cuenta que esto es un beneficio para todos Capitán, por último, el uso de las armas ya sean convencionales o de fogueo ¿Qué decirle a las personas para que utilicen bien estas armas y no sean intolerables en las vías o en las calles capitales? Primero que todo, las armas de fogueo son unas armas deportivas las cuales no pueden ser portadas si no es para ir a practicar su deporte como tal un deporte en donde se hace esa utilización de las armas Las armas de fuego en este momento, pues tenemos un decreto presidencial donde está la prohibición del porte de las armas a no ser de que tengamos o se tenga un permiso especial por parte de la brigada, del ejército ¿Ustedes tienen cifras de casos de intolerancia, Capitán? ¿O por ahora se está manejando y se están consolidando? No, en este momento, pues este es el primer caso que tenemos aquí en Barros Unidos de intolerancia De igual forma, pues nosotros aquí en la estación de policía tenemos un registro de incautación de armas de fuego tanto legales como ilegales aquí en Barros Unidos Capitán, muchísimas gracias por esta información Más adelante, continuamos con usted sobre esta importante noticia que pues mire, las armas de fuego no son un juego porque no se pueden utilizar las que sean legales o que tengan salvo conducto están prohibidas igual para el manejo de estas armas en la capital del país y si son de fogueo, son deportivas tampoco se pueden utilizar para asustar o amedrantar las personas pues sigue la investigación ya se tiene identificada la persona ya no lo confirma el capitán lo único que se espera es que la persona se presente ante las autoridades correspondientes Me despido, desde el norte de la capital vuelvo con ustedes a Radio Agotá